Manzanas, entonces le pusimos pastel de manzanas el día de hoy. Ya nos encontró, ¿no? Ya, ya encontró una. ¿Cuántas manzanas comen al día, doctor? Unas 10 y 15 manzanas y además se adiciona con bambú. En vida silvestre comen alrededor de 30 kilos de bambú al día. En zoológicos, un nutriólogo balancea sus dietas y reduce esa cantidad a 10 o 12 kilos que comen ellas, cada una. Y aparte un concentrado, como si fueran unas croquetas de perro, pero unas especiales para animales que comen mucha fibra. El panda, a pesar de ser un carnívoro, pariente de los osos, en realidad desde el punto de vista del alimento comen bambú, mucha fibra. Entonces, un carnívoro adaptado a comer bambú, que es algo muy difícil para su sistema digestivo. Y por eso le complementamos la dieta con manzanas y otros alimentos, vitaminas, minerales.